JOSÉ GUAPO JOSÉ GUAPO JOSÉ GUAPO JOSÉ GUAPO JOSÉ GUAPO Ahora se va a llamar JOSÉ GUAPO Perfecto JOSÉ GUAPO 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 No sé, no sé, no sé. Esa cosa que me hace. Más que, José Guapo, a.k.a. Vos vivos y meistä. En la ciudad de Oklahoma. José Guapo. José Guapo. José Guapo. Cominé en Chihuahua. Casa Grande Chihuahua. Mi teammates decided I needed a Mexican name. Porque yo estaba comiendo hella quesadillas. Yo nunca me llamo con carne. Quesadillas. Con carne. Estaba como, ¿eh? ¿Qué de Jose? ¿José rindes con T.J.? ¿Sabes lo que está pasando? T.J. y Jose. Yo estaba como, ah, eso es cool. Mi último nombre debe ser Guapo porque soy un hansomero. Así que estaba como, ¿eh? ¿José Guapo? Yo estaba como, ¿eh? ¿José Guapo? Es muy común para alguien llamar me T.J. O T.J. o Tyrone. Porque, como, yo le corregiría, como, no, me llamo José Guapo. Muchas gracias, Tyrone. Muchas felicidades. Bienvenido a al equipo de... Me llamo José Guapo. Ah, se llama, ahora se va a llamar José Guapo. Perfecto. Bienvenido a Mazatlán. So, José Guapo es, like, your alter ego out here. José Guapo es, like, mexican T.J. Y, boy, don't want to get him turned. Bruh. I was going by José Guapo before, but this was the first time that I had, like, the crowd, like, the fans, you know what I'm saying, my teammates, like, everyone calling me José Guapo. No, ¿qué opinas? José Guapo. No, ¿qué opinas? José Guapo. Even the laundry ladies, José Guapo. Lo siento. Mucho, mucho, lupo, lupo, lupo. Gracias. Okay, now you're sorry. José Guapo, baby. José Guapo. Hey, how's your Spanish coming along, though, bro? Oh, oh. Mi, mi habla, mi español es muy bueno. Los estamos esperando, putos. Los esperando? Los estamos. Oh, los estamos. Esperando. Los estamos esperando, putos. Where are you at right now, bro? Where are you? We're currently in Mazacan, Mexico. I'm playing in the Siva Pack. We just finished up a couple of home games, and now I'm finna hit the road. We're gonna show you a day in the life of José Guapo on the road. Let's get it. That's how we get into the game. Hold on, hold on, hold on. That's how we get into the game. Yes. Hey, how late is the van, bro? An hour late. An hour late. Hey, raise your hand if you miss me. What's the situation, bro? Okay, so, apparently, this is an important game for us. We're the number one team. We're playing the number two team. And instead of our head coach coming and coaching this game, he's gonna stay home and work. So, our assistant coach is gonna coach us. Let's go, coach. Head coach. Head coach. Head coach. Head coach. Head coach. Get on the way. Head coach. Head coach. Head coach. Hey, where did we stop to pee at, bro? Oh, we're peeing on somebody's property. How you feeling, bro? I hate this guy. No, no. No, no. No. Anyways, hey, so our game was originally supposed to be at 7.30. We ran into some problems with the van. Yeah. And now, um, it's 7.30 and we're still at the hotel, so I'm hoping they move the game back. Maybe 8? 8.30? This is my hometown. This is originally where I started playing Mexico the very first time. Yeah. So, when I got here, you know what I'm saying? y son amigos, y son muchos más contentos están preparados para poder hacer este juego. ¡Y por el segundo! ¡Hey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!